El informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez fue todo un éxito. Presentó los logros en materia de economía, salud, sociedad, protección animal e igualdad de género. Hoy la transformación nacional tiene cara de mujer, hoy es tiempo de mujeres. Aseveró la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y reiteró su compromiso de trabajar de la mano del pueblo afirmando que ahora el gobierno sirve a él y no se sirve de él. Resaltó que el Plan de Desarrollo del Estado de México, presentado en marzo pasado, será guía del actuar de su gobierno para los próximos años en el que se delinearon siete ejes encaminados al bienestar de los mexiquenses, además de que en breve enviará un paquete de iniciativas a la legislatura local que tendrán como objetivo buscar una transformación de fondo. Aprovechó para reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cariño, respaldo e imbelio el apoyo al Estado de México al tiempo de refrendar que es un honor estar con Obrador, por lo que se comprometió a trabajar con el trascendente patrimonio que deja. Video e información para Diario Portal.